Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que no me tiene cariño, me maneja tu placer, como yo si fuera un niño. Ay, lili, ay, lili, ay, lili, ay, lili. Me la vende por metro, tú me la vende por metro. Yo te la vendo por bar, se acaba de mi talento. Yo te la vendo por bar, se acaba de mi talento. Yo te la vendo por bar, se acaba de mi talento. Yo te la vendo por bar, se acaba de mi talento. Ay, mi hijita no se ha dormido. 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 La venta a los chorritos, una gitana que vende, que aguaje los calcaritos, que yo quisiera siempre ser de ti, que yo quisiera siempre ser de ti, una penita amarga a sufrir, una penita amarga a sufrir. Bueno, voy a cantar un poquito por señorita. Bueno, voy a cantar un poquito por señorita. ¡Gracias! 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 Y ¡Gracias! 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 Gracias. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Me tengo que ir, me tengo que ir donde dice que se gana la gloria antes de morir. Ay, ay, ay. 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 Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. oye mariquilla te casaste con aquel viejo por las monedas las monedas sacaba y el viejo que ayer ay yo la vien a pedirme el cubillo para que el rincuncito se abra tu treguillo ay que es inútil deja de quererte ay yo no puedo que te visitamos ay tú no me digas que yo voy a perderte tú no me quieras matar corazón ay que quisiera que no recordarte que lo que lo que lo que hiciera si que que si ay pero esta mía que dije que te quiero bueno señores voy a cantar con la mía con la mía ya está y puedo cantar cuando vámonos dale dale mi carne dale mi carne Que te tienes que morir Vive la vida lo que puedes ver Y mira que te tienes que morir Si el día que tú te mueras Y nadie se va a acordar de ti Ni tú, tu familia, si quieres ver Ay, 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 Antonio Ay, 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 Antonio Y no le vaya A tu apagado le dije yo Ay, ay, mi pare un tir de mia Y ten cuidado Y tú no le vayas a peida Esta es la madre mía Y yo no respondo Porque no tienes conciencia Y yo no le voy a acordar de ti Y yo no le voy a acordar de ti Y yo no le voy a acordar de ti Y yo no le voy a acordar de ti Ay, que yo era el juez Y tú eres mi hermano Y yo te tengo que condenar Y mira que yo soy el juez Y tú eres mi hermano Y yo no le voy a acordar de ti Y yo no le voy a acordar de ti Y yo no le voy a acordar de ti Y yo no le voy a acordar de ti Y yo no le voy a acordar de ti Y yo no le voy a acordar de ti Gracias. Buenas noches, voy a empezar cantando por Soleá. ¿Se escucha bien? ¡Vaya! ¡Vaya! Vamos a tocar gitano, de verdad. ¡Vaya! 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 Amén. 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 Me preguntan si te quiero y yo digo que ni verte. Y yo digo que ni verte. Y yo digo que es divertente, te quiero más, crea mi vida, con eso engaño a la gente, con eso engaño a la gente, para que la gente no diga. Trianilla, Trianilla, la mamá, Ana, Trianilla, que 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 la mamá, Ana, que la mamá, Ana, Trianilla, 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 que la mam ¡Gracias! 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 ¡Eso es! ¡Gracias! Y en la vega de Granada Yo tengo una granaina Y en la vega de Granada Tiene la cintura fina Y en la vega de Granada Y en la vega de Granada Perdona El sonido Se queda un grave en la guitarra Dice aquí mi compañero Tango extremeño Música Sal quote Música Música ¡Ese! ¡El mío! ¡Vamos acordando de la tierra! ¡Ese! 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 Son dos barrios de Jerez Donde nació Manuel Torre Ay, Iguamoama también Donde nació Manuel Torre Ay, Iguamoama también Tú tengas gusto, prima yo oh 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 tu tengas gusto oh 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 Que lo que tú quieras, y la quiero, compañera mía de mi carne. Que lo que tú quieras, y la quiero, compañera mía de mi carne. Que lo que tú quieras, y la quiero. Que lo que tú quieras, y la quiero, compañera mía de mi carne. Que lo que tú quieras, y la quiero, compañera mía de mi carne. Que lo que tú quieras, y la quiero, compañera mía de mi carne. Que lo que tú quieras, y la quiero, compañera mía. Que lo que tú quieras, y la quiero, compañera mía de mi carne. Que lo que tú quieras, y la quiero, compañera mía. Que lo que tú quieras, y la quiero, compañera mía de mi carne. Que lo que tú quieras, y la quiero, compañera mía de mi carne. Que lo que tú quieras, y la quiero, compañera mía de mi carne. Que lo que tú quieras, y la quiero, compañera mía de mi carne. Que lo que tú quieras, y la quiero, compañera mía de mi carne. Que lo que tú quieras, y la quiero, compañera mía. Que lo que tú quieras, y la quiero. Bueno, ante todo, muy buena noche. Ya voy a empezar haciendo dos malagueñas. ¡Gracias! 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 Me dio la mano Mi pare en su agonia Llorando me vio la mano Y entre esos odiosos Y entre esos odiosos De si vivía Y entre esos odios Y entre esos odios Y entre esos odios No vuelvo a verte En la vía Y entre esos odios 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 Ahí en el barrio Deje la victoria Voy a encender Y lo hartaré Ahí en la reja De mi novia Y en la tumba Que siempre tengo Y en mi memoria Y en mi memoria Voy a seguir Voy a seguir por alegría Y en mi memoria Y en mi memoria Voy a seguir Y en mi memoria Y en mi memoria Voy a seguir Y en mi memoria Estos sonidos Que cae y tiene solera Ay, no hay meneste discutido Que cae y tiene solera Ay, porque en la mar es del cante Y hay cogeres de la frontera Ay, porque en la mar es del cante Y hay cogeres de la frontera Cuando salgo de ca y me llevo sal Pa' donde no la hay Yo regala, yo regala, primo Yo regala, cuando salgo de ca y me llevo sal Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Se merece una corona Ay, este querer tuyo y mío Se merece una corona Porque me llama escondida Y cuando viene Ay, tu persona Y el cabal de tu rea Que es más hermoso Por culpa de una rosa Y está celoso Muere de celos mares Muere de celos La rosa no lo quiere Por compañero Que es más hermoso ¡Aleluya! les voy a pedir, que entre camarón y ven y que guarde eulagi y todo pa mi que entre camarón y ven y que guarde eulagi y todo pa mi mira que suerte Dios mío, mira que suerte que entre camarón y ven y hay eternamente That's right. 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 Yeah. That's right. 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 Yeah. That's right. 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 That's right.